La telecomunicación, las TIC tienen que ser totalmente transversales de esta manera que se articule con otras políticas públicas. Los cambios que hemos observado en el mercado peruano, por ejemplo, son una clara muestra de que la innovación... Los ciudadanos, los pobladores, nuestros compatriotas de esas zonas, cuando ven las aplicaciones de la tecnología e información, en vez de mirar a Lima, valoran lo que tienen en su entorno. Entiendo que muchas de las cosas, las herramientas que necesitamos para lo que es innovación, están basadas en la tecnología e información, para hacer planeamiento en el territorio, hay que trabajar información en el territorio, hay que saber qué se tiene en cada... ...deislados, ¿cuál sería interesante para que Perú pudiera entrar realmente como un nicho interesante en el mercado? ... ... ... ... ...